Con Pablo Villanueva, el hijo de Melcochita, él radica en Nueva York y ha sido, ha dado positivo al coronavirus. También estamos conectados con Melcochita. Pablo, buenas noches, buenas noches a los dos Pablos. Pablo, buenas noches. ¿Hace cuántos días diste positivo para coronavirus? Desde el día lunes. Buenas noches. ¿Y en qué parte de Nueva York estás tú? Queens. ¿Y eres el único en casa que está enfermo? Sí, sí, gracias a Dios, es el único. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue que sentiste los síntomas? ¿Estabas trabajando o tú estabas en cuarentena? No, estaba... yo me sentía normal. Por eso digo que es una enfermedad muy traicionera. Me sentía normal y de ahí, de la noche a la mañana, empecé a sentir dolor de cabeza y dolores de los pulmones. Y fui a hacerme el chequeo y me dieron con la noticia que estoy infectado con el coronavirus. Ya. ¿Tú has tenido que... o sea, tú estabas trabajando en ese momento? Sí, estaba trabajando, pero era mi vida normal. Mi vida estaba normal. No sentía nada. Y de la noche a la mañana fue que... por eso digo que... le digo a la gente que no salga, porque es una enfermedad muy traicionera. ¿Y cómo la están pasando en la colonia peruana? Tú que estás viviendo en Queens, de repente tienes contacto con otros peruanos, ¿sabes de otros peruanos allá en Nueva York, digamos, contagiados por el coronavirus? Bueno, que yo sepa, no tengo muchos contactos, así que sepa que estén contagiados, pero la ciudad de Nueva York es la ciudad más afectada. Así es. Es este... y especialmente en Queens casi es como el epicentro. Ya. Y entonces es, como le digo, es algo muy peligroso y es muy doloroso porque hasta para hablar, hablar duele. Y en Queens hay, digamos, las calles como lucen, vacías, la gente está respetando la cuarentena, el guardarse, el no salir. Todo está cerrado casi. Nueva York era la ciudad que nunca duerme, pero ahora ya se pusieron a dormir, porque no hay nada. Todo está que duerme, nada funciona, las tiendas han cerrado. Es una ciudad paralizada. Qué terrible. Y los peruanos, por ejemplo, o los americanos, ¿están recibiendo algún tipo de subsidio? Bueno, el gobierno hará un paquete de... para los residentes de... bueno, para los... para todos. Pero todavía no llega, pero... Estamos esperando. Es algo... es algo feo lo que está pasando. Estamos, Pablo, conectados con tu papá también. Melcochita, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Melcochita, tú eres población de riesgo, tú eres población vulnerable. ¿Cómo te estás cuidando estos días? Bueno, yo estoy en la casa, no salgo. Mi esposa limpia la casa cada rato, la pared, colegía. Y tratamos, pues, todo que esté limpio, bañamos, lo limpiamos, nos lavamos las manos, con alcohol, estamos cuidándonos. Tú eres un hombre sano, tú tienes, por ejemplo, diabetes, presión alta. Tú has sido diagnosticado con diabetes o presión alta. Diabético. Ah, es diabético. Ah, entonces, ha hablado tu esposa ahí al costado. Claro, entonces tú eres una persona que además, por tu edad y por tu condición de diabético, necesitas muchísimo más cuidado, porque el coronavirus ataca, pues, a las personas que tienen justo estas condiciones y que tienen el sistema inmune bajo. Creo que no, creo que no me está escuchando, Melcochita. Bien. ¿Estás viendo a tu hijo? Te escucho. ¿Te has comunicado con Pablo? Se corta. Ah, ya. ¿Te has comunicado con Pablo Junior, tu hijo, en Nueva York? Sí, ¿te has comunicado con tu hijo? Sí, me he comunicado, estoy muy preocupado. Lo llamo dos, tres veces al día, porque él está todavía, no, 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 está joven. Y es mi primogénito, tú sabes cómo. No. Siento, me siento mal, ¿me entiendes? Estás, te veo, te veo, te veo un poco depresivo. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Sí, Melcochita. Especialmente en Estados Unidos, en los hospitales, no, no, me están diciendo, no atienden. Solo ven en tu casa. Y si te sientes demasiado mal, 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 ya recién vas a los hospitales, te atienden. No sé qué es lo que está pasando, parece que quieren. Bueno, Pablo, Pablo, me estás escuchando, tú, o sea, tú estás haciendo en tu casa el reposo y estás siguiendo las indicaciones de los médicos. Pero, ¿te mandaron a tu casa, no te dijeron para internarte? No, acá no. Acá no, lo que pasa es que acá... Claro, te mandan a hacer tu cuarentena. Muy mal, tienes que estar enfermo. Muy enfermo. Exacto. Y te dicen que lo trates como una gripe, una gripe grave. Es lo mismo acá. Que lo trates así. Y me está ayudando bastante, se llama panadola antigripal. Y créeme que eso me está pasando un poco los dolores, con esa simple pastilla. Ya, ¿tú con quién vives? ¿Tú tienes quién te atienda, quién te cuide en estas circunstancias? Bueno, tengo mis hijas que me traen mis cosas y eso. ¿Tú vives solo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Vives solo? Sí, sí, sí. Vivo solo. Ah, bueno. Pero tus hijas te están yendo a, digamos, a alcanzar las medicinas, a darte cuidado. Sí, me atienden. Sí, me atienden. Sí. Muy bien. Esperemos que pronto te recuperes. Y bueno, el mensaje que tú nos das es clarísimo. A veces el coronavirus es asintomático. Y ya te das cuenta de la enfermedad cuando ya ha invadido tu sistema. Muchísimas gracias, Pablo, por esta conexión. Gracias, Melcochita. Yo lo veo a tu papá un poco tristón, un poco apagado. Él debe estar muy preocupado por ti, sobre todo por la distancia que ahora los separa. Sí, él está muy preocupado, pero le he dicho que tranquilo, que todo va a pasar. Y yo le digo a la gente que, por favor, le hagan caso al gobierno. Si los encierra hoy es para que no falte nadie mañana. Así es. Eso sí. Así es. Es lo que todos tenemos que hacer. Muchísimas gracias a los dos, a Pablo Villanueva. Gracias, Melcochita, por esta conexión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!